¿Qué es la pluralidad de San Luis Potosí? Las ganas de trabajo, el esfuerzo, las ganas de salir adelante, pero también donde he encontrado carencias, privaciones y falta de justicia social. Ante esto, he reafirmado mi decisión de aspirar a una curula en el Congreso del Estado con la firme convicción de que como legislador se pueden hacer grandes cosas para remediar muchos de los problemas que mantienen a San Luis Potosí en un grave rezago social. Desde el inicio de mi campaña he afirmado que no se debe mentir a la ciudadanía, prometiendo obras, recursos y toda clase de ofrecimientos que no están en las manos de un diputado. Debemos, por el contrario, recuperar la confianza de la gente, dignificar la política y lograr que los ciudadanos se involucren en los problemas. Debemos, por el contrario, recuperar la confianza de la gente, dignificar la política y lograr que los ciudadanos se involucren en los problemas y en las soluciones de su colonia, su distrito y su ciudad, porque juntos hacemos la diferencia. Por eso, mis propuestas están basadas en iniciativas de ley que presentaré al llegar al Congreso del Estado con el objetivo de resolver algunas de las peticiones de quienes habitan, trabajan y conviven en el quinto distrito. Eliminaré la tenencia. Eliminar la tenencia es básico en San Luis Potosí. Este es un impuesto que está duplicado porque desde el Congreso de la Unión ya les resolvieron este impuesto. Parte del aumento de la gasolina viene a cubrir este ingreso que tenía el Estado. Debemos eliminar esta tenencia. Tenemos un doble impuesto en el Estado y si viéramos que estamos construyendo obras, trayendo empresas, estaría yo de acuerdo. Pero tenemos que eliminar para el bien de todos los potosinos este impuesto. Eliminar bonos y disminuir el aguinaldo de 90 a 30 días por parte de los diputados. Yo nunca he cobrado un aguinaldo y no estoy de acuerdo que los diputados cobren un aguinaldo de 90 días cuando la mayoría de la población cobra 15 días de aguinaldo. Mi primera iniciativa de ley que voy a presentar es la reducción del aguinaldo de 90 a 30 días y la eliminación de todos los bonos. Con esto generaremos ahorros por más de 18 millones de pesos al año, con lo cual podemos llevar muchas obras y servicios a la ciudadanía. Reforma penitenciaria. Esta es la propuesta de Jorge Lozano en tema de seguridad. Actualmente nuestras cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes y semilleros del crimen organizado. La propuesta es hacer fábricas reclusorios totalmente aislados de los actuales, en donde personas que cometan delitos del fuero común puedan trabajar, tengan seguridad social, deben en un salario y con esto las familias no paguen las consecuencias de los actos. Vamos a romper ese círculo vicioso que tenemos actualmente para convertirlo en un círculo virtuoso. Transporte público gratuito para personas dependientes de un acompañante. Esta propuesta nació en la colonia Tercera Grande en enero, en mi campaña interna, estaba yo con siete señoras y dos de ellas tenían hijos con discapacidad. Cada una gastaba más de 60 pesos al día para llevar a su niño hasta el saucito, que era donde le recibían a sus niños especiales. Queremos con esto ayudarles a todas las personas que tengan grupos vulnerables a solucionar un poquito el alivio en su bolsillo. Programa diputado en tu colonia. Esta es una necesidad de la ciudadanía, un reclamo que hay para los que andamos en campaña, que nada más vamos cada tres años a pedirles el voto. Vamos a regresar a tu colonia para atender personalmente la problemática ahí en tu colonia. Hoy más que nunca la voz de la gente es una brújula que nos indica el camino. A través de esta alianza hemos podido establecer nuevas propuestas que beneficiarán a nuestra localidad y a todo el Estado. El próximo primero de julio los mexicanos viviremos un momento histórico. Tendremos en nuestras manos la oportunidad de expresarnos, de decidir, de cambiar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Votemos con libertad y hagámoslo sin miedo. Gracias. 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 Gracias.